Hace alrededor de un mes se publicaron los bandos municipales de las distintas alcaldías del Valle de Toluca. Desde 1824 se establecieron las reglas administrativas, normas y lineamientos de convivencia en los bandos municipales y es desde el siglo XX que se hacen públicas todos los 5 de febrero, aprovechando el simbolismo histórico de esa fecha. Es una tradición administrativa y una suerte de rito civil y como rito, religa dos ámbitos, en este caso el de las autoridades y el de la ciudadanía, los cuales aceptan ese contrato social mudo que implican las leyes respecto a sus sociedades. Uno de esos bandos integró un decálogo del buen ciudadano. Dicho decálogo incluye cosas que cualquiera de nosotros no haría ni en su propia casa, como tirar basura, dañar las cosas o patrimonio, obstruir los caminos, no recoger las cacas de las mascotas, por ejemplo, no reportar las deficiencias de los servicios, por simplificarlos al ámbito casero. Otras son obligaciones civiles, como pagar impuestos, respetar los derechos de los demás, así como los señalamientos viales y a quienes transitan en ellos, en especial peatones y ciclistas. Leo ese decálogo con una extrañeza peculiar. ¿Necesitamos los ciudadanos que nos recuerden nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades? Parece que sí. Parece que nuestra intensidad en las exigencias no corresponde con el de los compromisos y las obligaciones. Las leyes y reglamentos, pero sobre todo el cumplimiento de los mismos por parte de autoridades y ciudadanos, ha sido tan laxo, tan ignorado, por tantos años, siglos si me permiten la precisión, que pocas veces nos comprometemos en cumplir. El Estado mexicano ha sido paternalista porque la sociedad lo corresponde y, en contraste, por eso mismo seguimos los ciudadanos esperando la respuesta y aprobación de ese padre omnipresente. Si todavía necesitamos que nos recuerden nuestras obligaciones, es porque todavía no las cumplimos. Y debemos cumplirlas porque es lo que nos toca y queremos, además, exigir que las autoridades cumplan a su vez sus responsabilidades a cabalidad y sin los excesos ni las imposturas a los que nos tienen acostumbrados. ¿Cuándo lograremos, entonces, que la balanza se inclina en nuestro favor? Les agradezco que hayan visto este video. Los invito a que le den like al Hector24 y también los invito a mi página everpijano.com.